Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos del mundo, le habla Goura Prendas directamente desde Casa Sándalo, una expansión de en Silva Sanga se llama Goura Bandit, desde Sudamérica, Lima, Perú. Hoy día nos hemos conectado como algo extraordinario, como especial, para dar continuidad a este año 2022 acerca de nuestros programas en Raganuga Bhakti, la reunión espontánea de amor y de aborción. Estamos esperando a Yaya Chuta, cierto es que viene de muy lejos, un poquito más de dos horas, debe estar llegando, pero la transmisión tiene que empezar a las 12 en punto que nos ha ofrecido y vamos a empezar conmigo, dando algunas palabras de bienvenida y de repente cantando algo hasta que venga nuestra Yaya Chuta que interpreta muy lindo los Bayan Kirtan, interpreta muy bien la música devocional, la música tradicional, la música devocional, la música de meditación. Hoy día hemos escogido un tema muy lindo que lleva como nombre la diferencia y la no diferencia, la psicología escrito con PS, psicología, la psicología escrita con S, de ahí la filosofía, la lógica y el pantillo, la diferencia y la no diferencia. ¿Por qué razón escogiste tema? Ya el año pasado yo estaba barajando este punto de plantearlo y quería empezar este año de esta manera. A Dios gracias que vengo cumpliendo mis metas porque este año yo quería empezar en enero y bueno, estamos todavía dentro de un mes de enero y así empezamos el año. Pero todo fue en base a hoy día de la mañana a una inspiración que tuve cuando entré al Facebook y vi la página de mi maestro espiritual de Sipak Patiberanta Saumaraz, el ex rey del mundo del estado de Bihar, India, aquel que tomó la orden de Sáñez, que renunció a todo reino, riquezas, caracias, un 16 de enero, un 16 de enero de 1997, exactamente hace 25 años, atrás se dejó reino, riquezas, familia, todo, todo, todo lo que es posesión para dedicarse al amor divino, al amor del corazón. Entonces hoy día su discípulo me parece que es Siddhar, Siddhar, el devoto de Italia que vivía allá en Irmandía, en India, publicó una foto muy bella, muy bella, que la verdad que me partió el alma, la verdad que me promovió, me dio mucha nostalgia, entreña ese humor de envirte al alma, entreña ese humor de amor en separación. Es como me sentí, me sentí muy arrogado, sentí que necesitaba a mi maestro espiritual, pero vayas a saber que a través de la foto yo puedo tomar darshan, darshan quiere decir que uno puede, por ejemplo, si uno va al templo y regresa a casa, entonces los papás le pueden decir a uno, disculpa, ¿de dónde vienes? Ah, vengo a tomar darshan. Ah, ya, se entiende. ¿Qué? Entonces vengo del templo de tomar darshan, he ido a acostarme, he ido a estar al pie del altar de Dios, he ido a iluminarme, he ido a purificarme, he ido a limpiarme. Ese es tomar darshan. Como darshan me he puesto frente al altar para que Dios pueda mirarme, pueda bendecirme, pueda politicarme. Ese es darshan. Entonces a través de la foto de mi maestro espiritual yo sentí tomar darshan y la verdad que me conmovió tanto que sentía que con la fibra de resistencia se movían y se sublimizaban. Entonces sobre la marcha en la hojita del parque donde estaba paseando el territorio de mi hija, pues me puse gilín y dije, no, voy a hacer un programa y yo diría, lo voy a empezar a las doce y media, si no, voy a empezar a las doce y punto. A las doce y punto voy a empezar, voy a hacer un programa y voy a hablar acerca de la psicología que la psicología es tira está con él, la psicología que está con él, y voy a hablar acerca de la lógica de la filosofía en el barrio, la diferencia y la no diferencia. La diferencia y la diferencia es la chintia, la mordeda, la mordeda. Esa es la conclusión de las mordedas acerca de cómo esta existencia, sobre todo lo que la sostiene. Ya lo vamos a explicarnos, la presencia de la existencia y que realmente la existencia lo sostiene y lo mantiene. Entonces, esperando a mi amigo de la chuta, le voy dando algunas palabras más. Entonces, eso fue la mañana, escribí un ensayo de lo que había sentido con mi maestro virtual e hice al pie. Hice un programa de invitación, entonces para invitarlos a ustedes a este día. Y bueno, quiero aportito, bajé la aportación que viene mi maestro virtual a compartir con ustedes, que es de una invitación muy grande, en el fondo del medio de los pasos, con el manto grande y el cubriente, mirando de frente a la que está haciendo la maldita. Está mirando de frente, con el manto, está recubierto, está mirando de frente, y voy a leer la foto que lo vivía de ayer. Pues sabía, no hacía porque de ahí ya no había 10 horas y media, se acaso andaba a la hora de la tarde, y de ahí ya hay 10 horas más de referencia, o sea, nos quedan todos 10 horas más. Entonces, este... Esto ha sido la foto de repente de la mañana o de ayer que la conocían. Y bueno, entonces aquí me he invitado a todos mis amigos, me he contado recién live, que voy a hacer más de este día. Yo pienso que voy a empezar a cantar, porque cuando viene hecho, que voy a cantar algo más, y explicamos un poquito acerca de este tema que es interesante, bonito, y es ilustrativo, sobre todo ilustrativo desde el punto de vista analítico, y sensato, porque... Bueno, vamos a revisar cómo son los enfoques de estos puntos, de la psicología UPS, la psicología UMS, de la filosofía lógica y de la figura, cómo es sustentado, cómo es visto, cómo es concebido, cómo es expresado de acuerdo al conocimiento, a la mentalidad, al concepto del occidente, y cómo es presentado de acuerdo al concepto del testículo, y que me olvidé que era el occidente. Y para ver la diferencia, que hay una diferencia, y la no diferencia, que a su vez, no hay diferencia. Entonces, ahí está, ahí está, ahí en la sierra, el silencio, la filosofía, el batido, y aquí, la pena, la vida, la pena. No, 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 es igual y diferente una vez. Entonces, vamos a cantar, y ahí vamos. ¿Qué pasó? Gracias. ¡Gracias. 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 Yaga Sava Lila Ikkolo Sri Namda Namda Yaga Sava Lila Ikkolo Sri Namda Namda Yaga Rade Yaya Krishna Yaya Vrindavanam Yaga Rade Yaya Krishna Yaya Vrindavanam Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que abrancabas al paradero. Era Chintia Veda a Veda Tatua. La verdad única y diversa. Veda a Veda. La verdad única y a la vez en diversidad. La verdad única y a la vez en diversidad. Es Chintia Veda a Veda Tatua. Tatua es verdad. Veda a Veda. Es lo cierto y lo relativo. Pero la verdad y la no verdad podría ser. O sea, lo diverso. Que no está fijado en una sola cosa como algo absoluto sino que se manifiesta y no se manifiesta pero a la vez que se manifiesta de diversas maneras. Creo que finalmente la verdad es una pero empezada de una y de diversas maneras. La Chintia a Veda a Veda Tatua. La Psicología estudiaba por los occidentales, por mis colegas. Yo fui formado en Psicología del occidente. Fui en un proyecto de la UPS. Estudio tratado en Brasil. 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 el estudio de tratado de la psiquis, como en la psicología la es, el estudio de tratado del comportamiento, de la conducta y del comportamiento. Pero yo en los estudios que hice comparativos, de los Vedas, del Veranda, hace 37, 38 años, cuando estaba finalizando los estudios de psicología, conocí a fondo la filosofía de la Bautia Bachelá y me fui a vivir un tiempo, más de 15 años, y en ese tiempo me llegué al estudio analítico-comparativo, no solamente teórico, sino que fue teórico-práctico, porque a diario lo practicaba, es fácil cantar, es una de las autoridades, una de las autoridades del día a día durante 15 años consecutivos, como lo siguen aplicando hasta ahora. Pero antes era ya en un monasterio con muchos aspirantes a la devoción, muchos cantajeros. Entonces me he dado cuenta que en Occidente nos había enseñado una psicología que tenía Tenía muchas limitaciones, por lo menos limitaciones en el sentido de que no concluía, o sea, no daba el cilantro, no redondeaba la idea. ¿A qué me refiero? Cuando dice psiquis, el estudio del tratado de la psiquis, vayas a saber que nos estaban diciendo el estudio del tratado del alma. Vamos a saber, vamos a saber, como dicen los científicos, de la antimateria, de la antimateria. O vamos a saber, como dicen los científicos, el estudio del tratado de la energía, de la energía que le da vida a este cuerpo. Bueno, pensemos por eso. Pero finalmente nos quedamos ahí, como en el umbral. ¿Por qué? Porque después me comencé a preguntar, en base de los estudios y a la práctica, pero ¿la psiquis de quién? ¿El estudio del tratado de la psiquis de quién? ¿El estudio del tratado de la antimateria de quién? ¿El estudio del tratado de la energía de quién? Si bien es cierto, la psicología con PS trata los aspectos mentales, ¿no? Trata mucho el aspecto mental, consciente, subconsciente, del individuo, del ser. Pero originalmente dice, yo trato el aspecto mental, consciente, subconsciente, ¿pero de qué? Sigo quedándome en esa disyuntiva, sigo quedándome en ese umbral, ¿de qué? ¿De qué? ¿De la energía? ¿De la energía de qué? Aquí me estoy refiriendo como la psiquis, como el alma, si quiero citar el nombre de alma como psicólogo con PS. Soy estudiante de la psiquis. Psiquis en el occidente, honestamente, está muy separado de la etimología. Porque psiquis en el occidente se refiere al estudio de la mente y sus concomitantes y sus compromisos que tiene con este mundo y la identificación que tiene este mundo, es que el estado mental de la persona es que está a través de sus sentimientos, a través de sus sentidos, a través de su inteligencia. Tienes que pasar ya chuta. Sí. ¿Ya? Entonces, esa es la parte. Hasta ahí la psicología del occidente se quedó. Hasta esa parte de la psiquis, de la psiquis, de la psiquis, ¿de quién? ¿Quién? O sea, ¿a quién se refiere? ¿El estudio de la mente de quién? ¿De la inteligencia de quién? ¿De los sentidos de quién? ¿Del consciente del inconsciente de quién? ¿Del subconsciente de quién? Y cuando pasamos a la psicología explica con S, da la vuelta de pausión. Cuando hablamos de la psicología con S, que es del estudio, del tratado, del comportamiento o de la conducta, también queda en esa misma disyuntiva. Queda en esa misma disyuntiva. O sea, en decir, ¿qué se está estudiando? ¿Qué se está tratando? El estudio del tratado, ¿de quién? ¿Del comportamiento y la conducta? ¿Pero la conducta y el comportamiento de quién? O sea, ¿de quién? Entonces, la psicología tiene sus vacíos en el occidente. Pero dice, vamos a hablar, ¿yo estoy tratado de la conducta y el comportamiento? ¿De quién? ¿De quién? ¿De comportamiento y la conducta? ¿Pero de quién? Entonces, cuando uno comienza a filosofar, se da cuenta que, en este caso de la psicología del occidente, escrita con PSOS, hay limitaciones. Ha avanzado hasta un cierto punto, pero se ha quedado en un umbral. No ha profundizado más. Donde debería profundizar, por su propio nombre, psicología. Que es el estudio y el tratado del comportamiento y la conducta. Es el estudio y el tratado de la psique y de la mente, de los sentidos, del consciente y del subconsciente. Es el estudio del alma, es el estudio de la antimateria, es el estudio de la energía. Pero la energía en la materia, ¿de quién? De uno. ¿Por qué? Porque viene la filosofía a sustentar quién eres tú. O sea, ¿quién eres tú? La psicología de Marco Antonio, la psicología de Goura Prenn, la psicología de Yaya Chuta, la psicología de Javier, la psicología de él. No, Javier es una designación, Yaya Chuta es una designación, Marco Antonio es una designación, es un nombre. No estamos estudiando la psicología de ese nombre. Nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar la energía, el análisis, el comportamiento del ser, o sea, de eso que representa la vida. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos que estudiar nosotros en psicología, la filosofía. Y la filosofía, sustentada con la lógica, ayudada con la lógica, nos lleva a este punto de decir, ¿quién soy yo? ¿Qué empieza? Esa es filosofía. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la misión de mi vida? Ese es el ABC de la filosofía. Si tú te pasas por alto eso, tu vida va a ser un caos. Por más que seas gran profesional, de gran dinero, de gran zona bonita, de gran esposo e hijos, todo lo que quieras. Pero en algún momento de tu vida te has aquí entrapado porque finalmente no resolviste las preguntas básicas de la vida. ¿Quién soy finalmente yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es la misión de mi vida? ¿Me entiendes? esto te lo da los conceptos filosóficos y te lo va aclarando y te lo va aclarando con la lógica? Vas entendiendo realmente de dónde eres, quién eres, para dónde vas y cuál es la misión de tu vida. Entonces te das cuenta a su vez que estás entrando más acerca del estudio de la psicología escrita con PS o psicología con S. ¿Y qué decir cuando nos damos en la chintia veda a veda tatua? Cuando hablamos del bhakti yoga, del movimiento sántica. O sea, ahí ya estamos tocando una fibra más fina. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿no? En la chintia veda a veda tatua es lo que finalmente sostiene este mundo, llámale, este universo. Sostiene y no solamente lo sostiene, lo mantiene. Una cosa es sostener, otra cosa es mantener. Es más, y no solamente ahí, lo crea o lo expande. Finalmente, cuando hablamos de los temas de la psiquis, del estudio del comportamiento de la conducta, cuando hablamos acerca de la filosofía y el alma y la materia y la energía, estamos hablando de algo indasciente, de algo que no nace ni muere. Entonces, el achintia veda a veda tatua es lo que sostiene. Todo este universo, todo este mundo y lo sostiene en todo el sentido de la palabra. En los sentimientos, en el afecto, en el cariño, en la parte intelectual, en la parte de los sentidos, en la parte de la inteligencia, en la parte menta, en la parte de todo. Por eso que hace, yo creo, si no son 50 años, digamos que son 20, el occidente ha girado al oriente. Ha tenido la necesidad y la fuerza, ya no ha habido cómo darle espalda al oriente, y ahora todos los occidentales, estudiosos, filósofos, pensadores, psicólogos, sociólogos, antropólogos, están mirando al oriente. Y ahí están encontrando más respuestas, muchas ruedas, y ahí se están animando a profundizar, a sumergirse. Y ahí están entendiendo más y están apoyando más y se están conociendo más. Vamos a seguir con el canto y después seguimos con el tema. Acá está Llega Chuta, yo les dije, viene muy lejos, un poquito más de dos horas, pero ha querido hacer su esfuerzo porque quería estar con nosotros acá. Yo lo anuncio siempre con mucho cariño porque él es un guitanillo, un mayapuri, él canta muy, muy lindo y no solamente canta lindo para el placer de nuestros oídos, para el sosiego de este momento que puedo estar yo con él y ustedes escuchándolo, sino que lo que él canta exactamente es para compartir de su corazón, de su alma, al corazón, al alma de ustedes. Pero ¿para qué? Para que así a la hora como él canta y se purifica y se conecta con el yo, el Gat, se conecta él con Dios, ¿no? El yo es yo, Gat Supremo. Cuando él canta hace un yoga, ¿no? Su yo se conecta con el Supremo. Asimismo, cuando él canta, él también les brinda a eso a ustedes. No solamente esos ocios, sino que ustedes también se puedan conectar con la divinidad, con el Señor, con el Creador. Y eso es muy lindo porque necesitamos esto. Nosotros necesitamos temas muy sublimes para paliar y salir adelante y salir a tantos obstáculos que todavía nos ponen. Pero si estamos muy metidos en este mundo material, de repente enfrentamos los obstáculos a las patadas. De repente enfrentamos los obstáculos con mucho conflicto, con mucha rencilla, con mucha tensión. Mientras cuando tenemos un punto de vista cultural, entonces, un punto de vista más filosófico, entonces, entendemos los temas, entendemos las concomitantes, entendemos los embates que trae la vida, lo entendemos con mayor amplitud, con mayor visión, con diferentes ángulos de resolver los temas. Y este canto da ese sosiego, da esa inteligencia afina, afina tanto la inteligencia que toca la hebra más fina de la existencia. Entonces, yo lo dejo con Yagachut las palabras y con el ganas ese canto tan bello. Adikrishna, Prabhu, Gaurapreen, Adikrishna, Mahatari, Devoto, Paisnavas, bienvenidos a Sanjassandra, Sanjassandra, se llama Gaurapur, acá en Sudamérica, Perú. He venido con todas las, con todas las, como se dice, las velocidades para llegar acá. En la misma es una velocidad muy grande, pero también un tráfico enorme también y hay que, bueno, calcular siempre para poder llegar, pero estoy acá con ustedes. Quiero ofrecerles un canto especialmente de lo cual estaba, el sistema de la iglesia combinado con diferentes comprensiones. y sin más preámbulos vamos a sentirnos en este guay a un bonito más amante. Ya hay hijos, amigos, y de los y de los y de los y y de los 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 Krishnan Krishnanmah Ale Ale Lam, Ale! Adghoss Ram ohime Nam oram, ale! Ale Krishnanmah Krishnan Krishnanmah ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 y sí hola está cerrado si a las tres abrimos disculpe una consultita tienen esas esencias pequeñitas y había una de disculpe a las tres atendemos estamos en vivo entonces hemos escuchado ya chuta valió la pena esperarlo pero si bien es cierto él viene muy lejos de dos horas y media más el tráfico de lima pero la voluntad el cariño el afecto los sentimientos hace que se mueva una centella y venga y nos ofrezca este canto tan lindo esta interpretación tan linda de los vallas y principalmente le asoció a nuestra alma a lo que somos nosotros con naturaleza y a la vez aquí está nuestra mente y como decía al principio bueno especialmente muy este muy de mucha afinidad especialmente con el cantar con estar asociado con los otros cada día más es sumergirse en cantar el santo nombre de dios es una de las formas de estar esperanzado en lo que siempre estamos recibiendo una imperando una esperanza y la única esperanza es el nombre de cristo que nos trae el nombre decir a profanos nos diva cantar siempre el santo nombre de dios porque de esa manera incluso dice lo que estamos practicando todos los procesos y estar y practicar muchas medicaciones muchas posturas pero todo eso en Kali yuga prácticamente no da tanto efecto porque nuestra mente es muy inquieta muy beleidosa como es en las escrituras y sólo el único proceso que puede liberar llevarnos hasta los pies del otro al avance de Krishna es el canto del Señor ya lo dijo el Señor si tenemos contra vos reer nama, reer nama, reer nama y va a llevar lao dice el Señor si tenemos contra vos dice en esta era de cambio la única forma de poder lograr la meta deseada que es el amor puro por Dios es cantando el Santo no hay otra manera no hay otra manera lo repite tres veces entonces lo de Otto Vajnaván especialmente tiene muy en claro muy en cuenta esto cantar el nombre de Krishna en este océano material bastante incierto el único rumbo que nos puede llevar hacia la meta deseada es Krishna a través del Santo Bueno cantar el nombre de Krishna también dice la escritura que equivale dice a muchos nombres de Vishnu cuando uno canta un nombre de Vishnu dice que equivale como a tres nombres de Krishna cuando uno canta un nombre de Krishna equivale a miles de nombres de la Sra. Vishnu entonces las escrituras corroboran esto que en el Santo Nombre de Krishna posee todas las supuencias todas las energías el mismo Señor Brahma también habla en el tema de Krishna cuando él describe como es el maravilloso mundo de Coloca como es Krishna como son sus rasgos su facción como él está asistido por millones de dioses y Brahma no puede describir tanto porque ve tanta belleza tanto amor tanta majestuosidad que él queda anonadado de ver toda la belleza que coloca bien pero cuando ve al Señor Krishna dice que el alma queda sumergida impactada por la belleza trascendental de Sri Krishna entonces en esta era de Cali tenemos esa gran esperanza de ese gran como dice esa gran chance de esa gran oportunidad de cantar el nombre cuando uno canta el nombre de Krishna todos los problemas todas las situaciones caóticas todas las cosas como dice los pajaritos de la cabeza de la mente se van el mismo Señor Shetana Mahatma ha bendecido este movimiento de sangre Gloria al Sankirtan de Sri Krishna que limpia el espejo del corazón de todo el fuego acumulado por años y extingue el fuego de la vida acondicionada de repetir las comunidades así dice el mismo Señor Shetana Mahatma Gloria al Sankirtan o sea el Señor ya bendijo este movimiento de sangre y todo aquel que se sumerja que forme parte de este movimiento va a ser bendecido en este movimiento no hay como se dice reikas para cantar el nombre no hay reikas uno puede cantar el santo nombre de Dios en un árbol debajo de un árbol en un palacio una residencia enorme uno puede cantarlo en una cueva en la orilla de la playa en el bus en el avión en el tren en cualquier parte de la vida uno puede cantar el nombre de Krishna y Krishna está ahí como dice también la Biblia Jesús dice donde dos estén hablando acerca de mí ahí está el nombre entonces Krishna habla algo parecido también dice siempre cantando mi santo nombre siempre sumergidos en mi nombre dice yo siempre estaré para mi devoto y mi devoto siempre estará entonces bueno muy contento de venir disculpen un poquito el atraso de muchos minutos a veces uno dice no está todo bien voy a llegar a tiempo pero no en Kali yuga incluso el tiempo es corto en Kali yuga hasta el tiempo se ha cala hasta el tiempo se ha degradado como se dice pero Krishna dice yo soy el tiempo pero el tiempo es otra sanitaria el tiempo aquí en este mundo material es un tiempo que también que a poco se va degastando pero bueno tenemos que continuar estamos en un mundo donde tenemos que movernos con el tiempo con los horarios para poder cumplir con muchas actividades diarias bueno vengo desde la zona de Chacrimal desde Aukaryama desde el serpentín de Pasamayo de un lugar donde también ejecuto actividades devocionales cantar cocinar y todo eso y vengo acá también para poder compartir con ustedes un minuto un momento con mi querido amigo Bobra Pren y bueno ahora con ustedes cantando con Krishna bueno esta semana que ha pasado quedó más o menos unos 10 15 días hemos tenido muchas actividades bonitas con la visita también un gran devoto que está dando vuelta acá en nuestro país en Perú en Cusco en Lima y en diferentes localidades de la ciudad bueno más adelante en unos días lo tendremos también para conseguir compartir más Harikata más el santo nombre de Krishna y Bhagavad Prashanam y bueno Harikrishno muchas gracias a todos los presentes seguimos compartiendo acá con Bobra Pren sí muy linda la palabra de mi amigo mi hermano de Chuta una hermandad de 34 años un poco más que vivo en la verdad porque son los años de nuestra amistad que que ha pasado con la amistad hermandad y me da mucho gusto que esté aquí que se de la amistad que está acá y yo conozco mucho de eso entonces hablábamos de ese punto la diferencia y la diferencia de la psicología que está con P y la psicología que está con S la lógica la filosofía y el Bac-Yoga en el Bac-Yoga hablábamos la conclusión que sostiene todo este mundo la creación y lo mantiene que es la chintia vida a mi atato entonces filosóficamente hablando yo le puedo recomendar con mucho cariño con mucha con un muy buen corazón de que no se quede donde están o donde creen que están filosófico los filosofos pregúntense pregúntense quienes son por favor no se derran en ellos pregúntense quienes son de donde vienen para donde van y que exactamente es la misión de su vida esas cuatro preguntas esas cuatro reflexiones por favor empiecen a filosofar sobre ellas busquen la respuesta busquen la respuesta en la región y la lógica busquen la respuesta si posible y finalmente opten por generar como hoy en día ya hace 10 20 años están generando todos los filósofos los grandes pensadores poetas escritores sociólogos educadores docentes que están cuidando ya al oriente con mucha seriedad que el oriente te invita no solamente que lo conozcas sino te invita a que te sumerjas hasta a que te metas a que profundices más ¿por qué? porque el oriente te dice estudie lo que estudies lo principal es que tú te ames y te conozcas a ti mismo estudie lo que estudies tenga lo que tengas venga de donde vengas principalmente tú tienes que entender y aprender a amarte y a conocerte a ti mismo y esos son los puntos que la psicología del occidente PS y NS no llegó o sea llegó a un umbral pero no llegó a profundizar no llegó a meterse pueden decir y pueden comentar que sí pero honestamente no ¿por qué? porque no saben de quién están hablando dice la psicología que yo preguntaba la psicología ¿pero de quién? el comportamiento de la conducta sí estás estudiando el comportamiento de la conducta ¿pero de quién? ¿de Juan Pérez? Juan Pérez es un hombre de ese hombre no es una designación es el sexo de ese ingeniero no esa es la profesión dime de quién estás estudiando la conducta el comportamiento de la silla ¿de quién? ¿qué es lo que es? y si no vamos a la eticología así exacta de la parapsicología quiere decir el estudio del tratado del alma del espíritu de la antimateria de la energía y ahí puedes entender recién ahí puedes entender recién el aspecto mental intelectual conducta y comportamiento ya sabes de qué ¿me entiendes? primero tienes que conocerte a ti mismo en base a conocerte y amarte a ti mismo ahí vas a entender todos los aspectos cómo funciona tu mente cómo funciona tu sentido cómo funciona tu inteligencia cómo se almacenan las cosas en tu inconsciente por qué se dan esos actos fallidos por qué se dan esas los fundamentales por qué el porqué de los sueños que investigaba mucho Sigmund Freud yo les acá les invito a investigar no solamente Sigmund Freud investigan Carlos Jung Carlos Jung finalmente viajó a la India muchas veces Carlos Jung profundizó en el tema de la reencarnación en el tema del karma Carlos Jung estuvo haciendo tratados filosóficos en la India y aportó mucho al conocimiento mucho a la parte del inconsciente y el consciente y el subconsciente pero basado ya con los puntos de vista y la inspiración de la filosofía del Oriente de la India propiamente entonces no nos queremos conforme con lo que somos que debemos ser nosotros no somos peruanos nosotros no somos americanos por favor nosotros no somos hindúes no somos colombianos ni argentinos ni chilenos ni italianos ni franceses ni lindas por favor no somos eso nosotros no somos seres humanos nosotros no somos inteligencia no somos comportamiento no somos conducta nosotros somos algo más que ello nosotros somos almas espirituales nosotros somos parte y porción de la suprema personalidad de Dios somos parte de la creación somos parte de un todo ese es el principio primordial la cual nosotros debemos de saber por principio primordial quienes somos y debemos empezar a mano de ese principio porque si nos armamos a través de la piel como seres humanos soy medio negrito soy medio ñato soy medio aguileño mi pelo es medio lacio es medio chuto es medio prieto mis ojos son muy grandes muy dormidos no tengo bioseal tengo bioseal entonces nosotros no podemos empezar a conocer lo llamamos en base a esta desinacción corporal material porque nos vamos a frustrar se lo digo ya desde una vez por adelantado nos vamos a frustrar porque este cuerpo y el alma encarnada en este cuerpo material sufre sufre de limitaciones y al sufrir limitaciones por ende manifiesta frustración no hay una felicidad plena hay mucha insatisfacción eso quiero que les desee en ustedes igual comercio en tu mismo si tenemos temas que lo damos los archivos y analicemos ese punto pero cuando uno sabe exactamente en esencia quien es quien es y empieza a conocer ese asimismo desde su principio de sus raíces que es parte y porción de la creación del supremo entonces a partir de ello el 80% de los problemas así se lo digo en un santiamén fue el 80% y el 20% se soluciona en el ejercicio de la misma poner en práctica el conocimiento muchas gracias yo me quedo aquí les agradezco su participación su atención les agradezco su compañía y ya estamos yo mediante vamos a ver si hacemos la prevención el sábado agarramos ese hilo que se llama martes fue el sábado y si no ya empezamos el martes otra semana pero con esto hemos estado a apertura este año 2022 dentro del primer mes del año me gustó empezar hoy día porque estaba dentro del primer mes del año y es el primer programa en el 2022 del Ranganua Bhakti la unión espontánea amor y devoción de amigos y una llegada trascendental un abrazo una bienvenida a Sirva Bhaktivedanta Rudeva Tulananda Swami Maharaj él ha venido hace dos semanas a Perú tres semanas se queda una semana más y él está ahorita en Cusco a Arquipo regresa a Lima le dice vamos a Cayo regresa a Lima y viaja finalmente a Chile le armonizó a Perú dentro de nuestros años está dando mucha disertación en muchas muchas preguntas y en todas están preguntándose los votos y ahí está reciclacando y yo lo tuve un jueves de hace dos semanas aquí en Latinoamérica y yo lo tuve un finito en todo de años y yo le tengo muchos compromisos en la cual se entiende la palabra mucha gratitud cuando yo fui por primera vez en el 89 a Chile en Santiago pues él no supo no solamente cuidar no supo arropar no supo dar camino afecto amor y entonces cómo uno puede olvidar ello cómo puede uno olvidar ello tanto gesto de amor de afecto tanto servicio prestado de él a esa misma persona tan dirigente tan especial y en tantas conversaciones tantas afectivas muy lindas afecturadas como padre de familia él como maestro ilustrando algunas preguntas de la academia pero siempre fue muy diligente siempre fue muy sensato muy felicitoso muy ordenado siempre siempre estora una persona muy mensurada para expresarse en su mismo comportamiento en su mismo tratamiento que la gente le podía acceder a la competencia le den bienvenido la grananda ya lo vamos a juntar a la que nuestro público lo va a ya en mi teora en mi teora abrigo gracias